No me he puesto los pinks, ahora te lo veo. Mira Yumi, no me he puesto los pinks. Me hicieron pinks y todo con tus emotes. Mira, mira. Oh, mira, este, 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 este es mi favorito. ¿Cómo está? Este, este. Ahí está, mi favorito, mira. Es esta God. Está loquitos. Mi favorito, mi favorito. Vamos a abrir los regalos. Finalmente. ¿Cómo? A ver. Esta colita. ¿Qué? ¿Cómo no se despega la cola, eh? Blan, blan. ¿Qué pasa, Megu? Voy, voy a abrir los regalos. Ahí voy, Megu. Es que pasan cosas que yo no puedo controlar, Megu. Yo no puedo controlar esto, Megu. Perdón, perdón. Ahí voy. No, no, no. ¿Qué pasó, Megu? Una de las cosas. Ah, te voy a matusear, Megu. Te voy a matusear, Megu. Ahí va. Voy por los regalos, espera. A ver. ¿Cómo? Claro, si te cayó algo, y si no, Magu... ¿Cómo? Pero Marcelo. Uy, pedazo de caja, eh. Aquí está esta. Esa caja, regalos. Parece que vienen regalos. El doyter también mandó regalos, así que voy a abrirlos. Dije que los iba a abrir si llegamos al cosplay. Es la caja, es la caja, sí. A ver. Sí, ganado. Ojo. Mira, vienen peluches. A ver. Mira. Peluchito. Uy, un peluchito, eh. Mira, mira, el gatito también. Gatito peluche. Oh, están bonitos. Ah, mira, tiene colita y todo. Ojito, peluchito. Jajaja. ¿Qué? Ah, le pusiste lentes. Mira, le puso los lentes. Mira, tiene lentes. Parece una banda ninja. Pero son los lentes. Oh. El gatito, sí, mira, yo me quito el gatito. Gatito, gatito. Ah, que se le quita la chamarra. Nice. Ah, se puede quitar la chamarra. Ah, y los zapatos. Ah, mira, se quitan los zapatos. Se puede quitar los zapatos, mira. Uh, está bonito. Está bonito el peluche. Tiene calzones. Ey. Gracias, Roger. Gracias, Roger. Por eso es muñequita, monito. Se quedan muy bonitos. Guau. Medios también. ¿Cómo? Ah, que se quitan las medias. A ver. ¿Se quitan o no? No quiero romperlo, eh. Ah, qué gracioso, eh. Están apretadas. IRL. Vaya, vaya. Están igual de apretadas como las de IRL. Ahí está. Ahí está. Están igual de apretadas como IRL. Vaya. Qué realista, ¿no? No. No, se quita todo. Ah, nomás. Sí tiene chones. Sí tiene chones. Grande, Roger. Te quedó muy bonito, eh. A ver. ¿Dónde está el gatito? Acá está. Me quedó muy bonito. Miren, lo voy a poner acá atrás. Acá donde estaba mi. ¿Dónde está el gatito? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo vamos a hacer, ¿vale? Perrechat se ve raro. Pero sí. El Gears, sí. Lo dice el Gears. Atención a la letra. Sí, está bonito. Le quita todo, literalmente. Patrón, tienda bien la cama por lo menos. ¡Ay! Está atendida la cama. Está atendida. Hasta está bien. Mira. ¡Pum! Está atendida. La atendí antes. Nada más que bueno. Vamos a seguir viendo los dos regalos. A ver. Parece un palazo. Sí. Listo. ¡Ah! ¡Es una salsa! ¡Ah, miren! ¡Miren, es una salsa! ¡Salsa churrumí! ¡Oh! A ver. Mira, salsita churrumí para... ¡Wah! ¡Oh! Fíjate que yo nunca la había visto. Yo nunca había comido esta. ¡Wah! ¡Ojo! Bueno, la voy a probar, ¿eh? La voy a probar. ¡Es para pizza! ¡Ah! ¡Es para pizza! ¡Sí, sí, sí! ¡Es para pizza! Contando su oro. ¡Juntando lo oro! ¿Eh? ¡Ah, miren! ¡Hola, chumita! ¡Juntando lo oro! ¡Juntando lo oro! ¿Qué? ¿Es para las botas? ¿Y esto para qué es, Roger? ¿Es para las botas? Es un spray. Es para pintar. Es spray morado. Sí, ¿no? ¿Es un spray? Es que dice, spray para pintar. Así es el spray para el retoque de la suela. ¡Ah! Por si se me va quitando el color. ¡Oh! ¡Ojo! Para grafitear. Para grafitear. Vale. ¡Ah! ¡Ey! Es verdad, no me he puesto esto. Esto creo que va en los muslos. Esto supone que va aquí, mira. Supone que va aquí. Así en plan que... Pero no me lo he puesto. A ver. ¡Guau! Pero como que le faltó más para apretar, ¿eh? Le faltó más para apretar, ¿eh? Le faltó más para apretar porque no... El de acá no aprieta. Hasta acá no aprieta tanto. Le faltó... Dos hoyitos más. Y apretaba el muslo. Bueno, acá aprieta bien, ¿no? O sea, sí aprieta, pero... Un poquito. Ahí está. ¡Ja! Faltó más, sí. Le faltó un poquito más. Y apretaba más el muslo. ¿Puedo pedirte un sing más si la sub es mayor a nivel 1? ¿Cómo? ¿Puedo pedirte un sing más si la sub es mayor a nivel 1? Si la sub es mayor a nivel 1? Vale. Mira, gente, hagamos esto, ¿vale? Eh... Si quieres más de rato... Podemos seguir con la... Con los sing. Ahorita ya no, porque pues... Ya llevamos dos horas, ¿no? Pero si quieren más de rato, seguimos, ¿va? Smosh y... ¿Quién fue el que me dio ahorita? Y Aizor, ¿vale? Smosh y Aizor, si quieren más de rato, les hago las sing. Pero ahorita... Ahorita ya no, porque ya llevamos... Ya llevamos dos horas haciendo sing. Por eso ya no, ahorita no, ¿va? Dos, cuatro... No sé, llevo un chingo haciendo sing. Por eso te digo. Al latito. Si no, pues se me va ahí todo el día haciendo sing. ¿Vale? Si no, pues se me va a dejar de ver… Así es. ¡Ahora los novos se van a confundir peor! ¿Cómo? ¿De qué? A ver, creo que nada más me queda una cosa. ¡Ah! ¡Ojo! No puede ser. Roger, me diste otra. ¡Ya tengo otra máscara huevo, gente! A ver. ¡Mira, Roger! Mira, este es el que me diste. Y mira, este es el que sé yo, los S-Land. Es que yo también usé una, los S-Land. Mira, mira. De acá. Mira, esta es mi máscara, los S-Land. Bueno, va a andar, ya tengo dos. Por si se me pierde una, ya tengo otra, ¿vale? Por si acaso. No, no pasa nada, Roger. Yo ya tenía uno por los S-Land. Este es el que se le cruzan los S-Land. ¿Qué imagen le dejé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me echamos el S-Land! Acá. Ahí está. ¿De emergencias? ¿No ponen aquí una imagen le dejé a esta máscara? No se logramos. La Ender, pero... A ver. Ah, se pone aquí. A ver. ¿Cómo se pone? A ver. Miren, la Ender Pearl. Vale. Bueno, un poco raro, pero ahí está. La puse un poco raro, pero ahí está. ¡Oh! ¡Ojo! ¡God, eh! ¡YOSHI! ¡Muchas gracias! ¡No, Yoshi! Al rato voy a seguir con los Sims. Vale, Yoshi. Muchas gracias, bonito. Mira, voy a hacer un blog de notas y lo voy a anotar. Pero... ¡Gracias, Yoshi! ¡Ponte en medio la cámara! A ver. Se me cae la falda. ¿No? Se te ve la Ender Pearl, blanca, jajajaja, blanca. Se me ve la Ender Pearl, se me ve la Ender Pearl. Espérame, me está acomodando aquí el pelo. Ahí está, mira. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Wow! Se ve bonito, eh. Es como el cinturón de... El cinturón de Sireno Man. Así, mira, para disparar, le hace, mira, ¡pum! Para disparar, le hace, ¡pum! ¿Cómo sería? O el cinturón de Sireno Man. ¡Está bonito! ¿Eh? Tenía un corazón, ahí. Como le hace Shino. ¡Gracias, Roger! Te quedó muy bonito, de verdad, ¿eh? Te quedó demasiado bien. ¡Wow! Te quedó muy bonito. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logró. Lo logró, señor. Listo. Está bonito, ¿eh? Basado en hechos reales, su foto. Lo logró, señor. ¡Ey! ¡Moon! ¡Joder, tu pinche mauser! A ver. Poquito. Poquito, poquito. ¡Joder, tu pinche mauser moon! ¿Está bien? Ahí está. ¡Wow! Bueno, gente. Temendo día, ¿eh? Cuidado, que muerde. ¡Ay! ¡Carretas! Cuidado, que muerde. Tomados de carreta. Ahí está. Bueno, gente. ¡Vamos! También venían guantes. Mira, aquí están los guantes. ¿Ven? Vienen guantes, pero esos... No me los puse porque ya me estoy muerendo el calor de por sí, ¿vale? Ya me estoy muerendo el calor, así que bueno. Dejen los guantes. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.